Estamos celebrando por tercer año el Día Mundial de la Guitarra. Como siempre coincide con la Jornada de la Cultura Cubana, celebramos ambas fechas con música de compositores guitarristas de nuestro país. Lo interpretamos profesionales, estudiantes que están en formación en la Escuela de Arte Belmore. Cogí la pieza Canción de Diciembre, que es del compositor Eduardo Martín, es un compositor favorito, cubano, y que es una pieza de muy bonita melodía. Para mí es un gran honor presentarme un día tan especial. Es como algo que amo mucho y no puedo vivir sin la guitarra. Estaba en un momento de esplendor, desde hace un tiempo, gracias a la figura de Rafael Gallardo, con la docencia, ha venido formando una serie de guitarristas de distintas generaciones. Lleva casi 50 años dedicado a la docencia. Siempre me ha llenado de amor, es una cosa que para mí es mi vida. Desde el año 73 estoy formando guitarristas. Tiene una cátedra muy sólida y el reflejo es la posición, el lugar que tiene Cien Fuegos ahora mismo en Cuba, con respecto a la guitarra, los resultados que obtienen los concursos que se hacen acá. El Edgardo Martín, en los festivales también. O sea, hay un movimiento de guitarra y todos estos muchachos están viendo eso. Que eso es muy importante, ver al artista tocando y además que son tus profesores, tus viejas, que te lo tienes a mano. Eso es muy importante para el desarrollo de la guitarra acá en Cien Fuegos. Porque está reconocido la Escuela Elemental de Arte de Cien Fuegos a nivel nacional. Eso no nos ocurriese, de verdad. Es el amor que siento por la guitarra.